Esta mañana se inauguró el Congreso Internacional de Minería organizado por la Cámara Minera Nicaragüense Caminic, en el que participan representantes de empresas de diversos países como Australia, Perú, Dinamarca, México, España, Estados Unidos y Canadá. La minería en Nicaragua es una industria en franco crecimiento. Solamente el oro representó el año pasado 430 millones de dólares en exportaciones, constituyéndose en el primer producto de exportación. Sin embargo, es una actividad que está fuertemente concentrada solamente en dos consorcios empresariales. Un consorcio canadiense conocido como Desminic o como B2Gold, que también es el dueño de la mina Triton, y otro consorcio conocido como Jemco, que recientemente fue adquirido por una industria colombiana minero, pasando entonces esta otra empresa, propiedad canadiense, ahora a propiedad colombiana. Esta noche nos acompaña Wendy Druckier, embajadora de Canadá ante Nicaragua, Costa Rica y Honduras, quien participa en este evento. Buenas noches, embajadora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Las empresas canadienses en Nicaragua tienen un peso fundamental en esta actividad de minería. Sin embargo, aunque han hecho inversiones importantes en los municipios en los cuales trabajan, en el común de la población hay una percepción de que la minería sigue siendo una industria de enclave. ¿Cómo se percibe eso? Bueno, la industria de minería es algo fundamental. No se podría hacer este programa si no había insumos de la minería. Entonces es algo esencial para la vida moderna, para la sociedad moderna. Y hay maneras para hacer la explotación de manera sostenible, que no sea dañino para el medio ambiente. Y también que contribuya al desarrollo y bienestar de las comunidades en que se desarrolla la minería. Y para el país en total. Entonces yo creo que Nicaragua ya tiene un ambiente muy propicio para la minería. Hay mucho interés. Está desarrollándose. Hay muchas empresas que vienen para ver las posibilidades. Y el ámbito legal está muy bien. También se pagan impuestos al gobierno central. Hay beneficios para las comunidades locales. Y también las empresas están muy involucradas en proyectos locales de responsabilidad social empresarial. Las empresas mineras canadienses tienen mucho compromiso en eso. Y es algo que apoyamos desde el gobierno de Canadá. ¿Y cómo se regula la actividad minera? Vamos a ver. Las normas que existen en Canadá o en otros países son las mismas que se aplican en Nicaragua para la operación de estas industrias. Por ejemplo, la minería a cielo abierto. En algunos países de Centroamérica existen restricciones importantes. En Nicaragua el sistema es bastante más flexible. ¿Cómo son las regulaciones en Canadá para las empresas allá y para las empresas canadienses acá? Bueno, siempre las empresas canadienses que operan acá tienen que respetar la ley local. Que nunca son las leyes exactamente iguales. Pero yo creo que el ambiente legal es más o menos parecido. Yo estoy completamente de acuerdo que hay algunos países que tienen reglamentos más estrictos o no permiten cierto tipo de minería y eso es, por supuesto, es una opción para cada país para tomar la decisión si quieren desarrollar esa industria o no. En Canadá tenemos una cantidad de minas muy impresionantes. Tenemos muchos recursos naturales, muchos metales y minerales. Más de 400 mil empleos hay en el sector de minería en Canadá. Tenemos mucha suerte para poder desarrollar esa parte de nuestra economía. Y bueno, yo creo que la regulación es bastante importante para asegurar que brinda beneficios a la sociedad y también que no sea dañino al medio ambiente. Ahora, esta es una empresa, como decía al inicio, altamente concentrada. Hay otras actividades mineras, no metálicas, bastante más pequeñas. Pero básicamente el eje de este negocio es la exportación de oro. Y eso recae fundamentalmente sobre B2Gold, que es una empresa canadiense. Existe también la empresa Gemco, que fue adquirida recientemente por una empresa colombiana. ¿Hay más intereses de empresas canadienses de invertir en Nicaragua? Sí, sí. Bueno, yo sé que hay algunas empresas canadienses que están en la fase de exploración y están mirando para pasar al desarrollo y la inversión para la explotación. Eso siempre toma tiempo. Hay que buscar el lugar para explotar, buscar la información, hacer estudios. Entonces, eso siempre toma su tiempo, que pueden ser varios años para llegar al punto de producción. Pero hay varias empresas canadienses que ya están aquí, que ya tienen conocimiento y están avanzando. Y también hay otros que están mirando para las posibilidades. El año pasado se produjo un conflicto bastante serio en la zona de la Libertad, con algunos pequeños mineros, propietarios de tierras, con la empresa B2Gold. Algunos incluso fueron detenidos, acusaron a la empresa de tener una influencia, si se quiere, sobredimensionada sobre las mismas autoridades judiciales y policiales. Es un caso que aparentemente ya se resolvió. Entiendo que ha existido una negociación. Pero le menciono ese caso porque son empresas que tienen mucha fuerza, que tienen mucho poder en sus propias comunidades. A veces pueden hacer el bien, pero otras veces pueden tener consecuencias negativas. Sí, eso siempre es una posibilidad. Pero una empresa como B2Gold toma su responsabilidad muy en serio y están tratando de apoyar la comunidad, están involucrados en muchos proyectos comunitarios en la zona donde están operando. La minería siempre es polémica en cualquier parte del mundo y hay gente que se oponen a la minería por principio, hay otros que quieren sacar beneficios, hay otros que apoyan, hay otros que quieren participar. Y bueno, es un negocio complicado en que hay que comunicar muy bien con la comunidad y hay que ver cómo avanzar para que sea un beneficio para todos, para la empresa, para la comunidad, para los trabajadores. ¿Y cuál es su papel como representante del gobierno canadiense, por ejemplo, en este Congreso de Minería Internacional y en la relación con las empresas canadienses? Yo supongo que su presencia hoy en Nicaragua pues dice que el gobierno de Canadá está aquí respaldando a sus empresas o que quiere que haya más actividad en este campo. Sí, claro. Bueno, yo sé que es una prioridad para Nicaragua de atraer inversión y eso es un sector, el sector de minería es un sector bastante importante para Canadá. Tenemos unos 60% de las compañías globales de minería están en la bolsa de Toronto, por ejemplo. Entonces, es algo fundamental para nuestra economía, para nuestra inversión extranjera. Y bueno, tenemos intereses en comunes con Nicaragua y hay empresas que están interesadas. También estamos apoyando al Congreso con una presentación de una experta canadiense en consulta previa que va a exponer mañana sobre eso, que es un tema muy importante justamente en el tema de relaciones con las comunidades. ¿Qué quiere decir consulta previa? Antes de explotar un sitio para una mina, que vayan, que la empresa tiene que ir a la comunidad y hacer consultaciones y armar un plan de trabajo que sea más consensual que en vez de llegar e imponer un modelo y después ver lo que pasa. Es un principio internacional que es de beneficio de todos, porque si se puede hablar, si se puede exponer las preocupaciones, explicar lo que va a pasar, ver las inquietudes, siempre el proyecto puede ser más positivo y andar mejor. ¿Esa es una relación directa entre las empresas y las comunidades o hay alguna otra instancia de mediación? No sé si del gobierno canadiense o de instituciones autónomas en Canadá, al que las comunidades en algún momento pueden recurrir cuando tienen esta clase de diferencias que se están haciendo este tipo de inversiones. Bueno, nosotros nos facilitamos, no nos involucramos, pero cuando hay un problema siempre podemos ver lo que se puede hacer. También tenemos una oficina, un consejero para minería en Canadá que recibe quejas, si hay quejas o nacionales o internacionales sobre el conducto de las empresas canadienses. Y el hecho de que la mayoría de las empresas mineras están en la bolsa, ¿qué significa? Que esta es una actividad que se mueve mucho desde el punto de vista de transacciones, supongo que puede estar influenciada no solamente por los elementos de los precios internacionales, sino por otros factores incluso domésticos de cómo y dónde operan las empresas. Sí, sí, claro. Y bueno, también tiene un impacto lo que está pasando en otros países de cómo va la bolsa de Toronto, porque es la bolsa más importante de Canadá y bueno, esas tendencias de la bolsa tienen mucha influencia sobre la economía. también teniendo el 60% de las empresas mineras del mundo que están en la bolsa de Toronto, ahí van para buscar capitales y salen con algo alrededor del 70% del capital de inversión de la minería. Ahora, ¿existe alguna posibilidad o tendencia de que esta industria minera pueda promover otra clase de actividades en el país que generen mayor valor agregado a la operación o básicamente se mantendrá este patrón de extracción de mineral? Bueno, la extracción es la primera etapa y depende del mineral que se están trabajando. Siempre hay posibilidades de tener un procedimiento de pasar a una segunda etapa de valor agregado. Eso no depende necesariamente de la empresa minera, sino de otras empresas que puedan tener interés o de empresas locales que quisieran aprovechar de la oportunidad. El Ministerio de Energía de Nicaragua ha otorgado por lo menos más de 170 concesiones. Hay una parte, hay unas pocas que están en explotación y otras en exploración. La relación que tienen las empresas canadienses en Nicaragua con el Ministerio de Energía, que es el que otorga las concesiones, específicamente el Departamento de Minas, ¿qué valoración tienen ustedes de las reglas del juego en Nicaragua? Bueno, las empresas que están ya aquí de Canadá están muy contentos con la relación que tienen con las autoridades y bueno, son ellos que son buen promotores para que otras empresas vengan también, porque tienen una muy buena experiencia de negocios y de relaciones oficiales. ¿Tiene esto eco o algún efecto positivo en otras actividades de inversión de empresas canadienses en Nicaragua? ¿Hay otros campos aparte de la minería? Yo sé que usted vino específicamente para este congreso, pero ¿qué otros intereses importantes hay económicos de empresas canadienses en Nicaragua? Sí, sí, sí. Bueno, hay varios. Tenemos a Gildan, que hace textiles y ropa, que tienen una presencia aquí y están empleando unos 2.000 personas, algo por el estilo. Es el principal empleador individual, entiendo yo, por lo menos en el área de textilera. Sí, sí, exactamente. También tenemos el loto, es de una compañía canadiense con la concesión aquí, de Canadian Banknot. Está manejando eso. Tenemos una empresa de productos farmacéuticos. Hay varios inversores e inversionistas y yo creo que eso solo puede crecer. Ahora, el hecho de que una empresa canadiense compre la propiedad de una gran compañía minera en Nicaragua, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que quieren explotar, que vean una posibilidad de, bueno, son empresas, ese sector privado, quieren hacer dinero y, bueno, vean una buena posibilidad, con un buen ambiente de negocios y quieren explotar. Yo creo que es un voto de confianza en la economía nicaragüense. Y en el caso de B2Gold, ¿hay planes de ampliación de sus inversiones? Por el momento están, bueno, están por empezar en el tercer sitio aquí y yo no sé más lejos de eso qué planes tienen. Gracias, embajadora, por su participación en este programa. Muchísimas gracias a usted.